a ver como ? es un zombie por acá?!!! por acá no puedo salir porque si salgo por ahí me rompo las piernas ¿ pero puedo saltar ? creo Pues no... ¿Ese está perdiendo agua? Información Última vez regada, no, entonces... ¿Y este? ¿El colector de agua? No El colector de agua, 128 de 160 No, necesitan sí o sí los bidones, los barris le dio bidones el engaje ¿Qué haces? No